Música Poco se sabe de la isla del comienzo, lugar donde 100 valientes se reúnen para una batalla a muerte aunque la mayoría de las personas prefieren recoger armas y dispararse unos a los otros yo me di a la tarea de explorar un poco más los secretos de esta isla si miramos más detalladamente en la isla encontraremos una pequeña montaña encontraremos dentro un búnker destrozado con vehículos llenos de moho y eso no es todo lo que hay en esta isla, si esperamos un poco más nos topamos con los remanentes de lo que en su día fue una base de comunicaciones soviéticas torres de comunicación que se caen a pedazos, edificios dejados a su suerte barracones llenos de recuerdos de soldados que una vez defendieron este puesto pero que paso aquí, a donde se fueron los soldados, perdieron la guerra, la ganaron remolques llenos de suministros aun se encuentran en la pista de aterrizaje que hacían en esta isla, que descubrimiento hicieron que hizo que todos se marcharan sin dejar rastro el desenlace de la guerra es incierto, pero no cabe duda que lo que paso en esta base cambió el rumbo de la guerra para siempre ¡Suscríbete al canal!